El grupo de oro nos ha asignado la rehabilitación, el reforzamiento, la estabilización y tratamiento del talud deslizado, que es un talud que tiene cerca de 200 metros de desarrollo en tratamiento y un ancho aproximado de unos 40 metros. En este momento se está rehabilitando con anclaje de cables de 104 toneladas y como es una zona intemperizable, estamos buscando que se cubra eso con concreto lanzado y malla triple torsión. La malla es inoxidable y hace que se refuerce mucho. En forma particular se están manejando en el talud derecho, viendo de frente al talud, al norte, el talud derecho se está revisando y se están haciendo unas construcciones de cunetas, cerca de un kilómetro en cuatro cunetas, que nos van a ayudar a que toda el agua pluvial se canalice, por un lado, y por otro se van a hacer perforaciones de 24 metros de largo, tres pocas de diámetro para que se canalice el agua más fácilmente en el área subterránea. Y con eso pensamos que en menos de un mes y medio se terminen los trabajos de rehabilitación. Eso sería en la pintada. Nos comentaba que aquí ya había hecho estudios también y la única forma es de retajar, cuéntenos sobre eso. Bueno, ahorita hay, primero definir la área inestable, la área siniestral, que es dos kilómetros atrás de San Vicente y dos kilómetros después del Edén, cerca de los 20 kilómetros. Hay unos lugarcitos que, como en Nueva Delhi, o cosas pequeñitas, en Arrayanes, etc. Pero aquí, en particular, de esta región principal, que es la más grande, tenemos tres áreas importantes. Primero, todos los taludes, que ya los vimos, de rocas metamóficas, zonas inestables, que su inclinación hace que siempre estén peligrando. Por desgracia, ahora que hubo una confluencia muy grande de agua, pues se fallaron. Pero en realidad, esos taludes deben haber estado con otra inclinación. Y es lo que se trata de que haya un corte mecánico con tractores para que se reduzca el ángulo general, por un lado. Y por otro, pues los ríos. Los ríos, por la gran afluencia de agua, y no estamos preparados para recibir esa cantidad de agua. Y aparte, porque en el río, a lo largo, hay zonas que son unas gargantas, donde hace que tengan no más de cinco metros de ancho. Entonces, el agua tiene que salir por todos lados. Entonces, se plantea hacer un trabajo adicional de muros de contención del orden de cuatro o cinco metros de altura. Pensar en la parte superior, aguas arriba del cebeta. Entonces, se veta, hacer una taguilla de unos 12 o 15 metros de altura, para que nos vaya a contener los grandes flujos, los grandes volúmenes de roca, y los grandes postes de árboles, que a veces son de 12 hasta 20 metros de longitud. Y que nuestro trayecto en la área hidráulica que tenemos en el río es muy pequeña. Entonces, hay que buscar la manera de ampliar, o profundizar, o tragar, para que el agua fluye más rápidamente. ¿Las comunidades están terminando estos trabajos ya, o ya van a ir a hacer todos estos trabajos, los estudios? Bueno, ahorita ya los estudios, estamos por terminar en esta semana. Ahorita no falta terminar el aspecto del tragado. Los especialistas van a venir en estos días, y con eso terminaríamos todo el trabajo completo. ¿Qué es el trabajo? Es saber qué taludes son los que están dañados en la ciudad. Y qué hay que hacer para que se vuelvan seguros. Lo que quiero decir es que toda esta región es zona inestable, una zona mecánicamente débil. Entonces, no puede aguantar los aguaceros, porque obviamente es una zona de roca intemperizable, y una roca metamórfica de muy mala calidad. No, 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 no. A pesar de que está en zona inestable, se ven que las personas que se van a remover son personas que sí están en lugares. De hecho, ya a ojos vistos está el daño que le hicieron a sus casas, sin necesidad que habitación para la parte inferior de las cocheras o de las casas. No, las casas que se tienen que remover son que, por ley, vamos a pensar, toda la gente de arriba de la carretera, los taludes son zonas totalmente inestables. Aunque muy arriba estén a 20, 30 metros o 50 metros, son inestables porque cada vez que suban ellos, viven el problema de que se les puede venir el talud. No, la parte superior y la parte baja también, siempre que los derrumbes hay que hacerlos. Y al hacer el removimiento del corte mecánico, forzadamente hay que evitar que la gente que esté abajo esté allí, hay que sacarlos. ¿Algo que nos quiera comentar? No, nada más que se agradece al gobierno federal que haya dado esta facilidad para que se recupere la comunidad, tanto en casas como en escuelas. Y también quisiera que aquí en esta zona de este lugar, de Paraíso, si se va a cambiar la preparatoria a la zona de la quebradora, pues también acomoda ahí una edificación para un hospital. Porque es un pueblo muy grande y la gente flotante de los ranchos que vienen aquí es mucho y no hay quien, no están respaldados con servicios médicos apropiados.